Alexa se encienden solas en la madrugada y se ponen a rezar. ¡Este misericordia de nosotros y del mundo entero! Esto fue una parte del rezo que las famosas Alexas que se activaron solas a las 3 de la mañana en un palacio de hierro en la CDMX. El clip de tan solo 36 segundos de duración fue grabado por el guardia de seguridad de la tienda y resulta bastante aterrador que supuestamente no había nadie más acompañándolo. Ni se activaron con el comando de voz de un humano. No es la primera vez que esto pasa. Hay más videos en internet donde este asistente virtual comienza a rezar rosarios, leer la Biblia o cantar canciones religiosas. La diferencia es que se nota que son grabaciones programadas, no la voz del mismo aparato. Este rezo llamó la atención de miles de usuarios en internet. Algunos se lo tomaron con humor diciendo que las Alexas estaban en modo Semana Santa. Mientras que otros están contando sus terribles experiencias con este mismo aparato electrónico que tienen en sus casas. Por lo que recomiendan tener precauciones y no tomar...